Peligrosa viaja mucho. Está en muchos sitios. Aparece de repente y se la puede invocar. Es transparente, no se la puede ver. Por eso hay que mirarla sin ojos. Dicen que si la ves, se queda contigo para señalarte tu luz, tu don, tu esencia, tu luz, tu don, tu esencia, tu luz, tu don, tu esencia.